Hola amigos y amigas de SQ Play, hoy 20 de agosto, día mundial de las papas fritas. Me dijeron que qué papas tienen las mejores papas fritas, así que hoy vamos a comprobar si eso es verdad. Pero para eso quiero invitar al dueño, al creador de este gran local, Marcos Ruizuela. Buenas, buenos días, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, gracias por venir, gracias por visitarnos. Sí, hoy en este día tan especial que es el Día Mundial de la Papa Frita, qué mejor que puedan venir por acá, conocerlo al local, conocer nuestras papas, venir a conocer todos nuestros productos, porque aparte no solamente tenemos papas fritas, también tenemos otras variedades, pero hoy básicamente vamos a hablar de la papa frita. ¿Cómo nació esta idea? Y esta idea nació en el 2020, en plena pandemia. Con mi novia queríamos hacer algo, poner algo para poder tener un ingreso, tener un negocio. Y buscando por las redes, por internet, vimos que era como un boom a nivel mundial, la papa frita. Y logramos buscar ideas, después en febrero del 2021 anduvimos por Buenos Aires y vimos que ya estaba en marcha en Buenos Aires estos locales. Y bueno, empezamos a investigar un poco cómo era y decidimos lanzarnos. Volvimos de esas vacaciones, dijimos que íbamos a ir haciéndolo de a poco y de golpe y porrazo ya estuvimos abriéndolo, no nos dimos cuenta y ya estaba abierto el negocio. Y cuando llegó la apertura, ¿cómo fue la respuesta del público? Impresionante, porque no lo esperábamos. Cuando abrimos la expectativa, me acuerdo, el primer día abrimos, abrimos mañana y tarde y a la mañana vendimos en ese momento un solo cono chiquito de papa, en toda la mañana. Mi novia re bajón, decía, uy, le derramo el negocio, no va a ir mal, qué sé yo. Y a la tarde ya fue que nos vinieron mucho a conocer y en una semana teníamos cola de afuera del negocio, de un lado del negocio para comprar y del otro lado para retirar. La verdad que muy exitoso, gracias a Dios. Bueno, contame un poco del negocio, cuántas variedades tienen, ofrecen salsas, toppings, cuánto están ofreciendo en este momento. Bueno, te comento, nosotros tenemos tres tipos de conos, chico, mediano y grande y una bandeja cuadrada con papas. Esto, dentro de estas opciones, incluye a elección del cliente una salsa y un topping que el cliente puede decidir qué ponerle. A partir de ahí tenemos 15 variedades de topping y unas 12 salsas distintas en las cuales pueden poner inclusive los 15 toppings y las 12 salsas. El de eso es cliente, a gusto del cliente. Cada uno arma su cono o su caja como quiere. Perfecto. ¿Te parece si nos vas mostrando cuáles son los toppings y los colores? Vamos por acá. A ver, a ver. ¿Arrancamos por acá, te parece? Estos son los toppings. Los toppings, como lo dice la palabra, son a partir de la elección, como se lo había dicho. Tenemos verdeo, tenemos picles, ají, salsa criolla, huevo, arveja, choclo, aceituna, jamón, queso rallado, panceta, milanesa, berenjena, salchicha, entre champiñones, lo que uno quiera, ¿no? Los que puedan de acá, pueden ponerle todo si quieren. Y en salsa tenemos los típicos cuatro aderezos, mayonesa, sabor a salsa golf, mostaza, tenemos mostaza dulce, barbacoa, parmesano, cheddar, salame, aceituna, roquefort, fuga, zeta, provenzal, picante, tenemos todo. De todo. Ahora venimos un poco más para acá. Vamos acá y estos son los conos. En los conos tenés el cono chico, el cono mediano, el cono grande y la bandeja. A todo esto, como les decía, en cualquiera de estas opciones se puede poner la cantidad de salsas y la cantidad de toppings que ustedes quieran. O sea, si yo compro el de 2.50, ¿le puedo poner la cantidad que yo quiera? No, es una salsa y un topping dentro del precio que figura. De ahí sí vos le querés poner más salsas, 20 pesos cada salsa y más topping, 30 pesos cada topping. Perfecto. Bueno, del otro lado esperemos que nos comenten cuál es la que quisieran llenar de papas fritas. ¿La chiquita, la mediana, la grande o la bandeja? ¿Por lo general la bandeja qué es? ¿Para dos personas? Sí, por lo general es para dos. Para dos o tres chicas. Chicas pueden llegar a comer tres. Ya personas normales, dos. Perfecto. Y venimos más para acá. Y acá tenemos los famosos nachos, pero acá veo nachos negros. Explicame un poco de qué son esta variedad, cómo surgió. No solamente tenemos nachos, tenemos más variedad de productos. Estos nachos tenés lo que es el tradicional, el nacho común que te sabían servir en el cine. Tiene con su respectiva salsa cheddar, sí o sí, de queso cheddar. Estos son nachos de chido, se llaman, que tienen sabor a queso y tomate. Los nachos de sabor a panceta. Y los negros son los nachos ahumados. Muy ricos, muy ricos. Todo esto incluye en su bandeja la salsa, el queso cheddar incluido. Perfecto. Ahora comentame, ¿cómo se preparan las papas fritas? Bueno, el proceso de las papas fritas primero empieza, son rústicas, no se pelan. O sea, se la lava dos veces. Primero se lleva un lavado en la bacha, después otra vez se la vuelve a pasar por ahí y de ahí se la corta. Una vez que está cortado pasa a un tupper con agua, que aproximadamente tratamos de que estén unas horas ahí para que pierda el almidón. Una vez que pierde el almidón la papa, eso logra que sea más crujiente y más rica la papa. Es un gusto personal. Hay personas que por ahí nos dicen, demasiado crujiente las papas. Pero para mí, las papas tienen que estar crujientes, si no, no son papas. Bueno, seguimos en la cocina, nos metemos en la cocina de qué papas. Ahora vamos a empezar a recorrerlo un poco. Comentame, ¿qué vemos a tu derecha? Bien, esto que tenemos acá es el primer proceso de la papa. Acá ya está cortada, lavada y estuvo en agua. Se le sacó el almidón, se la pasó otro tupper ya sin agua y de acá pasa directamente a la cocción, allá en la freidora, como lo ven a los chicos. A ver, vamos a ver. La freidora, creo que la freidora es donde uno más se siente feliz. Ahí vemos cómo es la preparación de las papas fritas en lo personal. Acá primero se hace lo que se llama el marcado de la papa, el primer punto. En ese primer marcado se llega a trabajar con las freidoras en aproximadamente 180 y 200 grados. Cuando termina de hacer ese proceso, que son aproximadamente 8 minutos, 10 minutos, la papa pasa a otro tupper acá, que esta sería ya la precocida. Esta cuando está precocida ya queda acá, lista, esperando para ser cocinada finalmente a más o menos 220 grados en el calor del aceite para que ya se termine de cocinar. Esa es la función. Una vez que nosotros las preparamos a la papa y termina de cocinarse allá, pasa acá, a esta estación de calor en donde la papa queda ahí con unos focos, tanto de abajo como de arriba, que le dan calor para mantener ese calor y esperar que sean armados y no pierdan la temperatura, que es lo más rico de comer una papa bien caliente. Y que tampoco pierda lo crujiente, ¿no? Porque cuando se enfría... No, cuando se enfría se pone gomosa, se pone fea. No trabajamos con papa más que solo del día. Si queda, ya no se trabaja para el otro día. Siempre es con la papa del día. Algo que queremos destacar es que no son las famosas papas fritas de bolsa, sino que son papas hechas de elaboración propia. De elaboración propia, sí. No, 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 nunca quise trabajar con la papa común que te venden en los famosos lugares, que es la bolsa de papa, que en el final no sabés cómo es la elaboración. Acá, y lo más lindo también es que, particularmente, repito, esto es un gusto personal. Hicimos una papa, como te decía, rústica, sin pelar, porque para mí le da otro gusto también. Sí, y no solo eso. A ver, yo creo que las papas así son difíciles de lograr un punto de crujiente. Sí, 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 no. Ahora, bueno, los voy a invitar a ustedes a que conozcan lo que es esto, prueben, puedan ver cómo, y ustedes mismos den su veredicto. Bueno, vamos a mostrar, mira, justo ahí están armando una bandeja. Vamos a mostrar cómo se prepara una bandeja. Primero ponemos una base de papas. Continúa nomás y va él allá a poner lo que el cliente pidió. Primero, para todos los lugares, normalmente, vos comes, cuando pedís un cono o una bandeja, empezás a comer y arriba tiene la salsa y el topping. Y cuando comiste esa primera parte, después no tiene más. Ya no tiene queso, no tiene salsa, no tiene salchicha, no tiene nada. Entonces nosotros siempre servimos una primera parte en donde le ponemos la salsa y el topping que pidió el cliente, le volvemos a poner papa y la terminamos con salsa y el topping como pidió el cliente. Entonces, en todo momento, tu papa tiene la salsa y el topping que elegiste. Y bueno, esto la verdad es algo innovador porque me ha pasado ir a comer y que te pongan solo en la parte de arriba y terminás comiendo solo las papas fritas al último. Al último es solo papa, nada más. Hay gente que quiere solo papa y no le pone nada, pero bueno, también tenés gente que viene y pone todo. Bueno, así vamos preparándonos para lo que va a ser, vamos a degustarlo. ¿Te animás a que lo degustemos juntos? Totalmente, no, pero yo ya estoy como, ya te aprobé mucho, así que yo le voy a dar a ustedes para que ustedes den su veredicto. Y si te parece, te lo digo acá sin haberte consultado antes, si querés podemos armar en las redes sociales de ustedes un sorteo para la gente que lo sigue a ustedes, que ustedes lo organizan todos y que puedan venir y ganen algún premio de acá para que vengan y conozcan nuestros productos. Dale, me parece genial, además estaría buenísimo poder difundir este gran negocio, este gran local y el amor que uno le tiene a las papas fritas en sí. Sí, totalmente, totalmente. Y antes que terminemos, les comento, aparte de todas estas papas fritas, también nosotros tenemos los famosos panchuques que se hacen en esta máquina. Esta máquina es la, no sé si ustedes conocen lo que es un panchuque, pero es una salchicha en una masa que es muy conocida acá en el norte, en Tucumán, en Santiago del Estero, acá en Catamarca, en Bumi, famoso. Y eso vos lo podés comer con alguna salsa inclusive con topping. También tenemos rebozados, rabas, tenemos nuggets, bastones de muzarela, una picada espectacular para que también vengan y prueben. Me dijiste la picada, la picada frita, ¿cómo es? Explícame la que tiene, qué cosas, cómo la compone. Bueno, la picada es algo que lo quisimos hacer desde el principio, pero cuando empezamos, como te comentaba al principio, por ahí fue tanta la demanda que tuvimos de la gente, que le gustó lo que ofrecíamos, que no dábamos abasto para poder hacer más que papas fritas. Entonces no hacíamos otra cosa que papas fritas. Después fuimos acomodándonos, incorporando nueva maquinaria, poder armar hasta lograr hoy poder tener otros productos. Y la picada, que es una picada que se llama picada que papas, tiene, entre otros productos que podés elegir, tiene, bueno, obviamente, la primera, papas fritas, nachos saborizados de, normalmente ponemos los ahumados, porque la gente no los conoce, entonces queremos que los conozca. Llevan un poco de cheddar caliente arriba. Llevan cuatro tipos de salsa. Una de barbacoa, una de esos que papas, que lo preparamos nosotros, que es una mayonesa a base de leche y no de huevo, ya que eso evita el peligro de salmonella. Entonces tenemos una lactonesa, que sería, también tenemos, le servimos un poco de provenzal y ketchup. También lleva rabas, aros de cebolla, aros de cebolla rellenos con queso, nuggets, bocaditos de cheddar y panceta, bastones de muzarella, creo que no me estoy olvidando de nada, pero bueno, también ahora les vamos a mostrar y para que ustedes conozcan y se puedan comer una. Bueno, te agradecemos, la verdad, gran nota, todo nos gusta las papas fritas, así que ahora vamos a probar las papas fritas. Y también una picada para que lo lleven a los compañeros del SQ. Dale, gracias. A ustedes. Bueno, llegó el cono de papas fritas y me parece que vamos a tener que hacer un cambio acá. ¿Alguien me va a tener que agarrar el micrófono? Ahora yo hago del entrevistador. Ahora sí. Ahora probás vos y vos tenés que dar tu veredicto. Bueno, vamos a mostrar. ¿Qué tenemos por acá? Acá tiene, bueno, obviamente lo primordial, la papas fritas, un aderezo que papas, que era el que les comentaba, y milanesa. Yo creo que no hay mejor mezcla, mejor combinación que papas fritas con milanesa. Sí, sí, yo también diría lo mismo, pero como digo, esto es gusto y placer de la gente. Hay mucha gente que viene y le gusta lo que es la papa frita con cheddar caliente y panceta. Otros que vienen le ponen salchicha y ketchup. Digo que con solo pincharnos ya se hace agua la boca. Ruebe y esperamos el veredicto. Juan, 3, 2, 1. Sí. Pero no me estabas mintiendo porque estoy yo acá. No, riquísimo. No me estabas mintiendo porque estoy yo. Crocante. Ah, bueno. Eso me va a importar. La milanesa tiene mucho sabor. La salsa es riquísima, la verdad. Felicitaciones por este gran emprendimiento. Y a seguir peleándola, luchándola, que la verdad es, se cayó un pedazo de milanesa. Sí, eso cae siempre. Pero es muy rico. La verdad lo quiero recomendar a todos nuestros seguidores. Bueno, dime dónde estamos mientras yo sigo comiendo. Estamos en calle Maipú, 690 casi, esquina San Martín. Atrás de la catedral, para ser más exactos. Y así con el cono de papas fritas. Yo me despido. Gracias por seguirnos, por vernos acá en el SQ Play. Y nos vemos en la próxima transmisión.